No hay nada más gratificante para uno mismo que consentirse, hacerse cariño. Y usted consigue eso acá en el Aqua Spa en Baldi, Hot Spring, en manos de expertos y profesionales. Usted puede consentir su piel, puede consentir su cuerpo y todo en un ambiente totalmente natural, relajante. Aguas termales, mucha naturaleza, mucho verdor. Usted puede pedir inclusive su masaje, bien sea a la habitación, acá usted lo puede obtener también. O en la piscina, en la piscina del Aqua Spa en Baldi, Hot Spring. Un lugar maravilloso, un lugar para consentirnos y querernos un poco más.